Dicen que soy mujeriego, eso que les tiene claro Si me gusta no lo niego, que yo sepa, no es pecado Es la música de mi vida, a lo que me he dedicado Mi madre y yo lo saben, lo que en el alma me cargo Y aunque algunos me critican, la calma no me han quedado Me doy gracias a mi gente, por el apoyo brindado Gracias a mi gente, por el apoyo brindado